Lectura del Libro de Isaías Como un torrente en crecida las riquezas de las naciones, llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Y en Jerusalén serán consolados. Al verlo, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra. Porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El Papa Pío X había dicho que Santa Teresa, fue la santa más grande de la época moderna. Y el Papa Pío XII, dijo, entre otras cosas, que Santa Teresa penetraba hasta el corazón mismo del Evangelio con su enseñanza. Los padres del Concilio Vaticano II conmemoraron su enseñanza y su ejemplo. El Papa Paulo VI exaltó el ejemplo de Santa Teresa y su fidelidad a Dios y la ofreció a todos en la iglesia, a todo el mundo, como maestra de oración y maestra de esperanza. La ofreció como modelo de comunión con la iglesia. Y llamó y presentó desafío a todos los maestros, a todos los educadores, a todos los párrocos y teólogos a que estudiasen su doctrina. Y Juan Pablo II, dijo, El Espíritu de Dios le permitió al corazón de Santa Teresa revelar directamente al pueblo de nuestra época el misterio fundamental, la realidad del Evangelio. ¿Saben? Esto muestra cuán fiel es nuestro Señor, cuán fiel es a su palabra, y cuán agradable es el Señor hacia los humildes, hacia los espíritus que son como niños. Él los mira con amor, siempre, y los exalta. Como le dijo a la Santísima Virgen María en su Magnificat, Él ha mirado con favor a su siervo humilde y ha elevado al humilde. Esta es la verdadera historia de la pequeña muchacha Teresa, a quien ingresó al convento Carmelita a los 15 años después de haber recibido permiso del Papa, y en donde murió a los 24. Pequeña, sin embargo, tan grande. Dios la exaltó de manera tan grande que en su iglesia la proclamó como la doctora más joven de la iglesia a través de su siervo, el Papa Juan Pablo II, el 19 de octubre de 1997 en el Domingo Mundial de la Misión. Así como los doctores físicos que nos suelen visitar de vez en cuando cuando estamos enfermos, así como ellos tienen sus especialidades, hay especialistas en el corazón, especialistas en los pulmones, etc. De la misma manera, los 32 doctores de la iglesia tienen su especialidad. Y el doctor de la iglesia de ayer, San Jerónimo, es especialista en las Sagradas Escrituras. La doctora de hoy, Santa Teresa, es especialista en ser pequeña. Y ser pequeña no es otra cosa sino la santidad del Evangelio, es amada por muchos porque su enseñanza está inaplicable a todos. Todos pueden aplicar sus enseñanzas a sus eventos cotidianos para crecer en santidad, para crecer en el amor de Dios. Vemos en sus escritos, y hay varios, vemos la historia del alma que es su autobiografía, su última conversación que esencialmente son las palabras que dijo cuando estaba en su lecho de muerte, sus hermanas las escribieron por ella y en sus cartas de oración y sus poemas. Son excelentes, son material sólido para una lectura espiritual buena y sólida. Y cuando la proclamó como doctora de la iglesia, Juan Pablo II dijo, en los escritos de Teresa de Lesiú, no encontramos como en otros doctores una presentación erudita de las cosas de Dios, pero podemos discernir y distinguir una enseñanza de fe que a través de la misericordia de Dios revela los misterios y santidad de la iglesia. Nuevamente, dijo sus escritos, no son una presentación erudita que nos ha de ser difícil de entender, sino son muy fáciles de entender, mientras que el mensaje es bastante profundo y verdaderamente lleno de fe al evangelio y a la iglesia. Como mencioné anteriormente, su pequeño camino no es otro sino el pequeño camino del evangelio hacia la santidad, nos muestra el pequeño camino de los niños que conocían en Dios Padre con una confianza plena, algo que ha de ser practicado no solamente por hermanas enclaustradas como ellas, sino también por los sacerdotes, por religiosos, por misioneros, por las parejas matrimoniales, por las personas solteras, por los judos, esencialmente por todo el mundo, joven y viejo. Las palabras de Juan Pablo al corazón de su mensaje, su actitud espiritual es para todos los fieles, es para todo el mundo. Su enseñanza eminente ha de ser considerada entre las más fructíferas, dijo él. Y esencialmente su pequeño camino no es necesariamente, no se trata necesariamente de realizar cosas adicionales, mortificaciones adicionales o penitencias adicionales como los santos solían hacer en la antigua, sino básicamente se trata de tomar toda oportunidad que Dios nos dé, toda pequeña oportunidad, así sea grande o pequeña, tomar esa oportunidad como algo que proviene de Dios para ser usado como una piedra para edificar un camino, para poder crecer en santidad, para poder crecer en caridad, para poder crecer en la vida espiritual. Y sin definir más acerca de su enseñanza, voy a ofrecerles unos pequeños ejemplos de su autobiografía. Me parece que a partir de esos ejemplos podemos saber exactamente lo que ella está tratando de enseñarles a todos. Pero en cierta ocasión ella y sus hermanas se encontraban en un momento de recreación en su comunidad, y esta recreación en particular no era algo emocionante, no era algo divertido, supongo de cierta forma, era algo morrido tal vez. Y ella lo reconoció, así que estaba pensando, sería bonito. Y también en aquel mismo momento lo que había ocurrido es que alguien estaba en la puerta, uno de los obreros encontraba a la puerta y tenía que ser admitido para traer unos árboles al monasterio. Así que como la recreación de ese momento era un poco aburrida, no era muy divertido, ella pensó, sería bonito si la superiora me pidiese que ayudase yo a esta persona a que ingresar al monasterio para poder alejarse de la recreación, para alejarse del aburrimiento, de lo que fuera que fuese el recreamiento en ese momento. Inmediatamente apenas pensó acerca de ser alejada de la recreación, inmediatamente en la carta dice, en ese momento su superior le dijo que fuese, y se viese en esa capacidad, que ayudase a este obrero a ingresar al monasterio para traer los árboles. Y después lo que la superiora le dijo fue que ella fuese la hermana que estuviese a su lado, iría a ayudar al obrero. Así que ella inmediatamente empezó a desatar su delantal, pero se puso a hacerlo despacio, estaba desatando su delantal despacio para poder permitir que su hermana, la que estaba junto a ella, tuviese la oportunidad de alejarse de esta recreación aburrida. Así que tuvo éxito en eso, la hermana junto a ella fue más rápida, se puso de pie finalmente y le dijo a la hermana junto a ella, pensé que no ibas a ganar esta perla para tu corona, te estabas demorando demasiado. Esa hermana y las demás hermanas, tal vez al observar cuán lentamente estaba haciéndolo al ver su falta de rapidez, pero ella lo estaba haciendo por caridad por su hermana, para que pudiese recibir alivio de este aburrimiento. Y continuó sufriendo con esa recreación aburrida. Esta es una manera en la que ella, esa fue una pequeña manera en la que ella usó para crecer en santidad, para crecer en amor a Dios y amor a sus hermanas. Y en el otro ejemplo, el otro ejemplo es cuando ella se encontraba en su meditación vespertina y sus hermanas se encontraban en la meditación vespertina. Voy a leer una porción para ustedes, porque creo que es algo un poquito... algo cómico. Dijo, la práctica de la caridad no siempre fue algo dulce para mí, pero para probárselos voy a recontar ciertos pequeños esfuerzos que ciertamente les van a causar que sonrían. Dijo, durante mucho tiempo la meditación vespertina y me ponía frente a una hermana que tenía un hábito extraño. Y ella a ver la ocasión usa un libro durante la meditación. Eso es algo que me he dado cuenta. Apenas la hermana llega, empieza a hacer un ruido extraño que se parece al ruido que uno hace cuando frotan dos ostras una con otra. Yo fui la única en darme cuenta. Porque tengo un oído extremadamente sensitivo. Sería imposible contarles cuánto me cansaba este pequeño ruido. Tenía un gran deseo de voltear la cabeza y mirar a la culpable, quien ciertamente no estaba consciente de ese ruido. Esa hubiera sido la única manera de que ella se hubiese dado cuenta. A menudo nos encontramos en situaciones similares cuando vamos a la capilla y hay una persona detrás de nosotros que está realizando un ruido que es molesto, tal vez cuando uno esté rezando en Rosario, en privado, pero uno puede escuchar lo que ellos están diciendo y uno tiene ganas de decirles que se callen. Así que, de cualquier manera, había un ruido que una hermana estaba haciendo, así que ella quería mirar hacia ella para hacerla entender. Me estás causando mucho sufrimiento, pero ella no lo hizo. Dijo, sin embargo, en el fondo de mi corazón, sentí que era mucho mejor sufrir esto por amor a Dios y no causarle ningún dolor, ningún sufrimiento a la hermana. En el fondo de mi corazón yo sentí que era mucho mejor sufrir esto por amor a Dios y no causarle sufrimiento a la hermana. Así que eso fue lo que hice. Permanecí calmada y traté de unirme a Dios y de olvidar ese ruido. Todo fue inútil. Sentía la perspiración en brotar en mí y lo único que pude hacer es realizar una oración de sufrimiento. Sin embargo, mientras sufría, buscí una manera de hacerlo sin molestia, con paz, con alegría, con paz dentro de mi alma. Traté de amar ese pequeño ruido que era tan desagradable. En lugar de tratar de no escucharlo, solo le presté atención para poder escucharlo bien, como si fuese un concierto agradable. Y mi oración la pasé ofreciendo este concierto a Jesús. Así que aquí tenemos la oportunidad que tuvo Santa Teresa que estaba frustrada en la capilla porque algo estaba sucediendo detrás de ella. Y a veces nosotros también podemos pasar ciertas molestias por causa de otros cuando estamos en la capilla y tenemos ganas de decirles, por favor, pórtate bien. Pero finalmente ella decidió dejarlo y sufrir. Y en el ejemplo final de su autobiografía tenemos cuando estaba en la lavandería, cuando estaba lavando la ropa, había una hermana que estaba tirando agua sucia en la cara de ella, no a propósito, por accidente, pero por causa de esa acción el agua que salía de las ropas que ella estaba tratando de lavar le caía en la cara a Teresa. Así que su primera reacción fue echarse detrás, limpiarse la cara de esta agua sucia, pero inmediatamente pensó sería muy tonto rechazar estos tesoros, rechazar esos tesoros que le estaban siendo concedidos de manera tan generosa. Así que se hizo el esfuerzo de no mostrar su angustia y dijo puse todo mi esfuerzo en recibir esta agua sucia sin invitarme y al final tomé cierto gusto a este tipo de expresión y me prometí a mí misma regresar a este bonito lugar donde uno recibe tantos tesoros. Así que estos son tres ejemplos de su autobiografía acerca de cómo ella vivió los pequeños caminos usando toda oportunidad usando los más pequeños de los eventos en su vida unos eventos no tan agradables para ella y aceptó esas pequeñas cruces para mostrar su amor de Dios y su amor por sus hermanas. Así que de la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo tenemos muchos eventos en nuestras vidas a diario que son una molestia cuando llora un niño y no quiere parar tenemos una reacción de empezar a gritarle al niño en lugar de gritarle a los niños sonreamos por el Señor sonreamos por el Señor y damosle gracias por esta oportunidad de escuchar el llanto de un niño en lugar de ningún llanto porque no hubieran nacido o tal vez ordenamos comida en un restaurante y nos damos cuenta que hay un cabello o cabellos en la comida podríamos hacer todo tipo de senos podríamos hacer todo tipo de ruidos ante nuestros otras personas que estén reunidas ahí podríamos protestar y decir aquí hay un cabello en mi comida en cambio pongamos el cabello a un lado no hagamos ningún ruido no hagamos ninguna escena escandalosa recuerdo en cierta ocasión cuando era religioso cuando era religioso y era más joven fui asignado a limpiar la cocina especialmente a trapear el piso de la cocina como los hermanos saben tenemos una alacena en donde guardamos los jugos del piso y los trapeadores en aquel entonces teníamos varios y en aquel entonces se databa de uno de esos trapeadores tenemos un trapeador que tenía un mango de aluminio era muy ligero era muy fácil de usar era muy eficaz muy efectivo pero también había otros trapeadores también que eran los más antiguos que estaban hechos de madera y los cabezales de los trapeadores solían desprenderse y pesaban mucho eran difíciles de usar y era mucho trabajo si uno usaba ese tipo de trapeador así que típicamente yo solía tratar de llegar primero para tener yo la opción más fácil podía elegir el trapeador más moderno luego los demás venían y tomaban los trapeadores más difíciles y yo recuerdo esa historia de la recreación aburrida por la que pasó Santa Teresa acerca de cómo ella usó esa oportunidad para mostrar su amor por sus hermanas así que yo estaba tratando de hacer lo mismo pero me tomó tiempo entregarme verdaderamente a la gracia de Dios pero cuando un día decidí hacerlo fui a ese clóset y quería elegir el más fácil pero elegí el más difícil el que era más pesado el que era difícil de usar el que era difícil para limpiar el que lo cansaba aún no decidí usar ese en cierta ocasión no me hizo mi trabajo más fácil de hecho lo volvió muy difícil me cansó mucho limpiar pero a la misma vez experimenté esa alegría interior que solamente el Señor puede proveer esa fue la gracia que el Señor me ofreció y el Señor nos ofrece muchas gracias durante el día durante el curso de nuestras vidas poder usar las pequeñas maneras en las que a menudo somos proveídas de parte de Dios para creer en santidad para crecer en la imagen y semejanza de Dios nuevamente los santos de la antigüedad hacían muchas cosas difíciles llenaban con pan y agua durante muchos días muchos de ellos se disciplinaban a sí mismos latigándose todas las noches algunos dormían sobre una tabla o no dormían o dormían de pie todas esas cosas bueno la mayoría de nosotros no podemos hacer esas cosas hoy en día la mayoría de nosotros no hacemos esas cosas hoy en día pero Dios nos da pequeños dones para crecer como lidiar con nuestros prójimos como lidiar con nuestros prójimos con amor con paciencia por amor a Dios finalmente así que tratamos de hacer las pequeñas cosas de forma grande tratamos de hacer las cosas ordinarias extraordinariamente todo es precioso nuestra obra cuando tomamos alimentos nuestras obras de alegría cuando sonreímos ante la adversidad nuestro dolor nuestros problemas nuestras oraciones cuando estamos cansados y en medio de distracción todo esto es precioso cuando lo hacemos con amor a Dios así que su pequeño camino es tomar toda pequeña oportunidad que nos mande Dios y estas cosas nos sirven como elevadores que han de llevarnos para poder observar el rostro de Dios y en lugar de personalmente subir por las escaleras místicas para lograr la unión con Dios lo cual exigiría mucha fuerza mucho esfuerzo nos permitimos a nosotros mismos ser tratados como niños por Dios Padre quien se inclinó para llegar a nosotros para poder elevarnos para poder cargarnos con sus brazos y llevarnos más cerca a su paz para poder besarnos para poder besar nuestras almas con sus brazos